¡Hola amigos de YouTube! ¡Hoy vamos a hacer una guerra de cosquillas! Y va a estar... ¡Leo! No, no tiene aplausos. ¡Valeria! ¡Y yo! Bueno, y... ¡Kitty! Bueno... ¡Ay! Es que nos estamos cayendo de aquí. Bueno, el juego consiste en que... ¡Leo se va a acostar primero! Y yo y Valeria le vamos a atacar a cosquillas. Y Kitty, ¿verdad? Y luego yo me voy a acostar y Valeria y Leo me van a atacar a cosquillas. Y luego Valeria se va a acostar y yo y Leo le vamos a atacar a cosquillas. Y luego... Si la Kitty se deja, también le atascamos a cosquillas. Si no, pues no. Y bueno... Vamos a empezar. Leo, ¿qué sé? Pero más atrás, ¿no? ¿Para qué? No ven. ¿No ven? Si ven ahí. No ven, ¿verdad? Ay, a ver, déjenme a ver si no se cae la cámara. Ah, miren, ¿y si ven la cabeza de Leo? Si nos pueden ver. Sí, ¿verdad? Así. Vamos a hacer el bullying. Así que. Una. Verás, Valeria. Dos, tres. Así. No. 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 Muy bien, ahora, ¿qué hago yo? Ahora vamos a hacer uno entre todos, una, dos, tres No, ¿sigo yo? ¿Qué te pasa? ¿Sigue ayudando tú? ¿Sigo yo? ¿Sigo yo? No, mira, ¿sigo yo? No, pero de nuevo, todo de nuevo ¿No? Ya lo dije Podré mostrar buena cara ante mucha gente De nuevo, ¿sigo? Ok Yo, yo Una, dos ¡Hala, amigo! ¡Me ayuden! ¡Vete! ¡Vete más! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete más! ¡No te más! ¡No te más! ¡Esto está fuerte! ¡Ay, Anu! ¡No te pases! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, tú ya! ¡Sigue ya! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Vale, Anu! ¡Vale, Anu! ¡Sigue, va! ¡Está riendo, vieja! ¡Chupe! ¡Ah! ¡Aaah! 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 mi chongote. Bueno, no olviden mandar comentarios. ¡Ey! ¡Sobre la noticia, cabrón! ¿Quién se anda corriendo? Bueno, abuelo, abuelo, bueno. ¡Ay, tenía que salir mi papá! Bueno, todos los que te miento esto de mis amigos. ¡Hola! Y me dice la escuela cómo les pareció, ¿sí? ¡Tompe! ¡No! ¡Cállense! ¡Quítese! ¡Los de la escuela de Madison! ¡Díganmelo! ¡Es a mí! 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 ¡Gracias! ¡Y dale like, amigos! ¡Dale like! ¡Los que tengan Facebook! ¡O YouTube! ¡No! ¡Todo el mundo puede entrar a YouTube! ¡Bueno, bye! ¡No! ¡Los!